hola crocheteros bienvenidos a ullama crochet el canal donde aprendemos a tejer paso a paso hoy vamos a aprender a hacer estos triángulos a partir de una flor con los que luego vamos a poder hacer una guirnalda para decorar cualquier rincón de nuestra casa de nuestro trabajo lo que se nos ocurra como les digo vamos a empezar a partir de una flor luego formaremos nuestro triángulo y después les enseñaré a unir todos nuestros triángulos para formar una guirnalda podemos usar para este proyecto todos los colores que queramos yo usaré tres en cada triángulo es un proyecto ideal para gastar restos de lana yo estaré trabajando con algodón para un ganchillo de 3 milímetros podemos usar cualquier grosor que tengamos en casa vamos a empezar con un nudo deslizado donde vamos a insertar el ganchillo recuerda si necesitas revisar los puntos básicos de crochet te espero en el curso básico para principiantes vamos aquí a hacer 4 cadenas y luego volvemos a la primera cadena de todas donde vamos a hacer un punto deslizado de esta forma creamos el anillo central alrededor del cual crecerá nuestro triángulo vamos a hacer ahora una cadena y vamos a trabajar nueve puntos bajos en ese anillo central así que buscamos ese agujero central y ahí hacemos el primer punto bajo de nuevo en el agujero central otro punto bajo voy 2 y así sigo hasta tener 9 en ese mismo agujero central aquí ya tengo los 9 puntos bajos ahora voy a buscar la barriguita del primer punto bajo que hice y ahí voy a hacer un punto deslizado debo contar recuerden 9 puntos 9 barriguitas vamos a hacer una cadena y ahora vamos a hacer un aumento en cada punto disponible un aumento son dos puntos bajos en cada punto así que aquí en el primero uno y en el mismo punto dos puntos bajos ahí ya está mi primer aumento paso al siguiente punto y hago uno y dos puntos bajos y así voy en cada uno de esos nueve puntos de la vuelta anterior por aquí ya terminé mis nueve aumentos tengo entonces 18 puntos bajos 18 barriguitas busco la barriguita del primer punto bajo que hicimos y ahí vamos a hacer un punto deslizado para cerrar esta segunda vuelta para la tercera vuelta empezamos con una cadena y un punto bajo ahí justo en el punto de donde nace la cadena un punto bajo después vamos a hacer dos cadenas y ahora en los dos puntos que siguen vamos a hacer dos puntos altos tejidos juntos entonces en el primer punto en el primer punto hago un primer intento de punto alto y solo atravieso los dos primeros aritos los otros dos aritos los dejo en el ganchillo hago en el siguiente punto el segundo intento de punto alto solo atravieso los dos primeros aritos y luego atravieso esos tres aritos todos juntos y ya tengo mis dos puntos altos tejidos juntos ahora vamos a hacer tres cadenas y vamos a venir a buscar la barriguita de los dos puntos altos tejidos juntos que está un poco como hacia un lado ahí vamos a hacer un punto deslizado y nos queda este pequeño pico esta punta de nuestro pétalo del pétalo de nuestra flor ahora vamos a hacer dos cadenas y vamos a venir a la vuelta anterior al siguiente punto donde vamos a hacer un punto bajo ya terminamos nuestro primer pétalo y vamos a seguir repitiendo esta secuencia hasta dar toda la vuelta empezamos la secuencia con dos cadenas después del punto bajo empezamos la secuencia con dos puntos altos tejidos juntos y luego ya sabemos dos puntos altos tejidos juntos y luego ya sabemos dos puntos altos tejidos juntos 3 cadenas y un punto deslizado en la barriguita de esos dos puntos altos tejidos juntos después haremos dos cadenas y bajamos al siguiente punto disponible donde hacemos un punto bajo y seguiremos repitiendo esta secuencia hasta tener seis pétalos en total bueno aquí ya estoy terminando mi sexto pétalo me faltan las últimas dos cadenas después de esa punta del pétalo y aquí abajo ya me encuentro con el primer punto bajo que hice en ese punto bajo voy a hacer un punto deslizado para cerrar esa tercera vuelta y ya terminar mi flor ya terminé de trabajar con el primer color puedo cortar el hilo y retirar el ganchillo y con el mismo ganchillo podemos ayudar ese hilo a pasar hacia atrás para que luego sea más fácil de esconder detrás de nuestro triángulo ahora vamos a marcar las puntas de nuestro triángulo vamos a marcar tres puntas entonces por aquí voy a marcar uno si no tenemos marcadores puede ser con un hilo de otro color dejamos un pétalo libre y pasamos al siguiente pétalo pétalo libre y paso al siguiente pétalo y ahí ya me quedan tres pétalos serán con punta y tres pétalos sin punta voy a entrar por uno de los pétalos que no es punta y en ese pico en esa punta del pétalo voy a insertar el ganchillo ahora traigo mi siguiente color y con este vamos a entrar por aquí y vamos a hacer una cadena ahora vamos a hacer un punto bajo en ese mismo agujero donde inserte el hilo y vamos a hacer tres cadenas buscamos el punto bajo que está entre los pétalos ese punto bajo de la vuelta anterior donde vamos a hacer un punto alto después haremos tres cadenas y aquí vamos a trabajar ya la esquina de nuestro triángulo retiramos el marcador y en la esquina siempre vamos a hacer un punto alto dos cadenas y un punto alto este será el trabajo en cada esquina después vamos a hacer tres cadenas y hacemos un punto alto en ese punto bajo entre pétalos en esos puntos bajos entre pétalos siempre va a ir un punto alto luego tres cadenas y venimos a este pétalo sin esquina donde vamos a hacer un punto bajo y aquí ya hicimos la secuencia completa solo falta repetirla otras tres veces entonces tres cadenas punto alto y la secuencia tal y como acabamos de verla en la esquina anterior muy bien ya estoy casi terminando después de este último punto alto hago las últimas tres cadenas y me encuentro con el primer punto bajo donde hago un punto deslizado para cerrar esta vuelta ya vemos que se nos va formando la forma del triángulo vamos a marcar las esquinas si queremos para no confundirnos aquí marco mis tres esquinas ahora vamos a hacer con el mismo color una cadena y un punto bajo en el punto bajo de la vuelta anterior después haremos una cadena y en todos los puntos altos de la vuelta anterior vamos a trabajar un abanico de cinco puntos altos así que en el mismo agujero hacemos uno dos tres todos sobre el mismo punto alto en el mismo agujero vamos a hacer dos puntos altos en el mismo agujero uno y dos después dos dos cadenas vamos a hacer dos y después dos puntos altos en el mismo agujero de la esquina estas serán las esquinas de esta vuelta después de la esquina haremos siempre una cadena y como ya sabemos en los puntos altos hacemos un abanico de cinco puntos altos después de cada abanico siempre vendrá una cadena una cadena antes y después de cada abanico y aquí nos encontramos el punto bajo de la vuelta anterior donde hacemos otro punto bajo esta es la secuencia que vamos a repetir entonces tres veces a partir de ese punto bajo hacemos una cadena y ya después la secuencia como acabamos de verla aquí ya estoy terminando hago una última cadena y conecto con el primer punto bajo que hice con un punto deslizado para cerrar esta vuelta aquí ya puedo cortar este color retirar el ganchillo y si quiero pasar el hilo hacia atrás para esconderlo después con mayor facilidad vamos a entrar aquí en una de las esquinas las otras dos las podemos marcar si queremos entramos en una esquina y aquí vamos a traer un nuevo color este va a ser el color del borde que yo también usaré para hacer la guirnalda vamos a hacer con él tres cadenas y vamos a hacer tres puntos altos en ese mismo agujero ahora vamos a pasar al siguiente agujero después de este donde acabamos de trabajar pasamos al siguiente agujero donde hacemos un abanico de 5 puntos altos y dos y dos y dos y dos y dos y dos ahora vamos a pasar al punto bajo de la vuelta anterior al que está en el costado del triángulo y ahí vamos a hacer otro abanico de 5 puntos altos uno dos y así hasta tener 5 puntos altos en ese mismo punto y ahora vamos a pasar al agujero antes de la esquina donde vamos a hacer otro abanico de 5 puntos altos son tres abanicos de 5 puntos altos en cada lado del triángulo aquí ya están los 5 puntos altos y contamos esos tres abanicos de 5 puntos altos en todo el costado vamos entonces ahora a hacer la esquina retiro el marcador y en cada esquina vamos a trabajar un abanico de 7 puntos altos un poquito más grande que el de los costados ya tenemos ese gran abanico de 7 puntos altos y vamos a seguir haciendo la secuencia recuerden en cada lado hay tres abanicos de 5 puntos altos como acabamos de verlo aquí ya voy terminando mi triángulo tres abanicos de 5 puntos altos en cada lado y un abanico de 7 puntos altos en cada esquina me falta terminar esta esquina que está incompleta voy a hacerle tres puntos altos por este lado para completarla así que aquí uno en el mismo agujero dos y en ese mismo agujero tres puntos altos ahora busco la tercera cadena que también me vale como punto alto donde voy a hacer un punto deslizado para cerrar así podemos dejar nuestro triángulo si queremos por ejemplo para hacer cojines o mantas yo para la guirnalda les propongo crear estos picos que bueno le dan un toque un poco más especial vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un punto bajo ahí en donde nace la cadena luego vamos a hacer dos puntos bajos aquí uno y dos puntos bajos luego haremos tres cadenas y en la primera de esas cadenas vamos a hacer un punto deslizado esto en crochet se llama un picot vamos a hacer ahora tres puntos bajos uno, dos y tres y de nuevo voy a hacer un picot tres cadenas y un punto deslizado en la primera de esas cadenas y sigo repitiendo esta secuencia hasta llegar a la esquina aquí hago mi último picot cuando ya esté en el abanico de 7 puntos altos en el siguiente lado no trabajaremos picots ya que es el lado que va a ir como unido a la guirnalda así que aquí después de ese último picot voy a hacer un punto bajo y después ya estoy como en toda la esquina es el punto central de ese abanico donde voy a hacer tres puntos bajos uno, dos y tres para crear ya la esquina de mi triángulo y ahora aquí en esta parte voy a hacer solo puntos bajos hasta llegar a la otra esquina si quiero puedo marcar este punto central de este abanico es el cuarto punto donde vamos a hacer esa esquina de tres puntos bajos así que avanzo hago un punto bajo en cada punto disponible hasta llegar a esa esquina de la que hablamos cuando llegue a ese punto ya puedo hacer los tres puntos bajos en ese punto de toda la esquina y ya voy a empezar un nuevo lado con picots solo voy a hacer un punto bajo y aquí hago mi primer picot y ahora sí ya empiezo la secuencia tres puntos bajos un picot tres puntos bajos un picot hasta llegar al otro lado a la otra esquina de mi triángulo ya voy a hacer un punto bajo ya estoy llegando después del último picot me deben quedar dos puntos bajos libres y aquí ya me encuentro con el primer punto bajo que hice donde hago un punto deslizado para cerrar aquí va a ir el fleco de nuestro triángulo de la guirnalda ya puedo cortar entonces este hilo retirar el ganchillo y si queremos pasar este hilo para atrás con ayuda del ganchillo ya con estas instrucciones podemos crear triángulos con todos los colores que queramos dejar volar nuestra imaginación y hacer todos los triángulos que necesitemos vamos entonces a empezar nuestra guirnalda para esto un nudo deslizado insertamos el ganchillo y vamos a hacer el número de cadenas que nosotros queramos para el extremo inicial yo recomiendo un extremo de unos 30 a 40 centímetros sin triángulos porque recordemos que bueno de aquí es de donde vamos a unir esa guirnalda a una pared o a donde queramos así que un extremo inicial sin triángulos siempre nos viene bien después de ese extremo inicial del tamaño que nosotros queramos el mío es de 35 centímetros vamos a traer nuestro primer triángulo vamos a traerlo por aquí de frente vamos a llegar a el punto medio de la esquina o sea el segundo punto bajo de esos que habíamos hecho juntos en la esquina y aquí vamos a trabajar un punto bajo en cada punto hasta la siguiente esquina así que aquí el primer punto bajo y después un punto bajo en cada punto disponible en total van a ser 25 puntos bajos para hacer esta unión aquí trabajo el punto número 25 que está aquí en toda la esquina del triángulo así que ahora vamos a seguir uniendo triángulos vamos a hacer un número de cadenas que nosotros queramos para separar los triángulos yo voy a hacer 15 centímetros porque los quiero bastante separados pero los pueden hacer más cerquita más lejos lo que ustedes quieran pero siempre lo mismo entre todos los triángulos de nuestra guirnalda aquí entonces volvemos a repetir busco el punto de la esquina y empiezo a hacer los puntos bajos para unir este segundo triángulo y así vamos uniendo todos nuestros triángulos al final vamos a hacer un extremo final igual de largo que el extremo inicial hacemos una cadena extra y nos devolvemos haciendo puntos bajos a partir de la segunda cadena hacemos un punto bajo y aquí ya nos vamos haciendo un punto bajo en cada cadena y cuando lleguemos ya donde está nuestro triángulo haremos un punto bajo en cada punto bajo del triángulo trabajamos entonces sobre todos los puntos bajos y las cadenas de las uniones terminamos la tira de nuestro triángulo y antes de pasar a hacer los flecos les propongo esconder algunos hilos entonces simplemente los escondemos por las fibras de atrás del tejido no importa si es sobre otro color siempre que sean las fibras de atrás aquí enebro el hilo que voy a esconder lo escondo y luego puedo cortar a ras si queremos que quede más fijo podemos usar una gotita de pegante textil para hacer los flecos vamos a usar una tablita o un cartón que podemos fabricar del largo que queremos nuestros flecos aproximadamente y aquí vamos a ir enrollando el hilo que no sea muy grueso para que nos quede fácil trabajar con el fleco ni tampoco muy delgado bueno para que nos quede un fleco bien bonito aquí cortamos y con estos hilos todos más o menos de la misma longitud vamos a entrar por la esquina inferior de nuestro triángulo con el ganchillo vamos a ayudar a pasar estos hilos por eso es importante que no haya demasiados hilos porque así no se nos complica esta parte y ya cuando pasen ya todo está ganado simplemente con los dedos traemos los extremos por este agujero apretamos tiramos bien de todos los hilos de pronto hay alguno un poquito más rebelde encontramos cuál es y le vamos dando forma a nuestro fleco cortamos todos a la misma altura y ya tenemos nuestro primer fleco que seguiremos haciendo para todos nuestros triángulos y eso es todo ya estará lista nuestra guirnalda para colgar para decorar nuestras fiestas nuestra casa nuestro trabajo para regalar si queremos cuéntenme ustedes para qué la van a usar y en qué colores quieren tejerla nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial aquí en Auyama Crochet y también por supuesto por las redes sociales un abrazo y buen crochet un abrazo y un abrazo un abrazo